¡Péguenlo duro! ¡Péguenlo duro! ¡No le dejes respirar, hombre! ¡Péguenselo, péguenlo! ¡Qué bárbaro! ¡Y ve el refuerzo! ¡Para que todo el mundo lo baile y que... ¡Fuerto! ¡Y ve el refuerzo! ¡Y esto es lo que le traigo! ¡De ninguna vez se quede sentado porque se le ha aportado! ¡Y vamos de todo con el baile costeño! ¡Ay! ¡Vámonos, pues! ¡Uno, dos, tres! ¡Llega! ¡La mujer ha volteado! ¡La mujer ha volteado! ¡La mujer ha volteado!